Carlos Holmes Trujillo es otro de los colombianos que le ha apostado y que ha trabajado muchísimo por la paz de Colombia. Hoy pues está en una orilla crítica del proceso, pero por supuesto que es un amigo de la paz. Nos atiende a esta hora. Doctor Carlos Holmes, buenos días. Juan, me alegra mucho saludarle a usted y a todos los compañeros de la misa y de los oyentes. Yo quisiera conocer su opinión sobre este momento de emociones cruzadas que vivimos los colombianos y que tendrá un anuncio importante hoy en La Habana, como es el fin del conflicto y el comienzo ya del perfeccionamiento del acuerdo de paz. ¿Cuál es su opinión? Julio, no hay duda de que se trate de un día importante. Ahora bien, es necesario conocer el detalle y concretamente el contenido de los acuerdos para poder opinar sobre ellos y expresar los acuerdos y los desacuerdos que tengan. Pero en relación con su pregunta, no hay duda de que es un día que tiene presentes. Doctor Trujillo, pues ya estamos viendo un nuevo panorama en este proceso de paz con una ponencia positiva en la Corte Constitucional en relación con el plebiscito, con un cese bilateral que ya se anunciaría en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la estrategia que adoptará de ahora en adelante su partido para acomodarse o adaptarse a estas nuevas realidades del proceso de paz? En primer lugar, con respecto a lo que se va a anunciar hoy, como ya lo señalé, Lucas, hay que esperar el contenido de los acuerdos para poder opinar sobre ellos de manera concreta. En relación con lo que ya se conoce, también es perfectamente clara la posición que hemos venido defendiendo a lo largo y ancho del país. Y esa posición, además, se está consignada en el manifiesto por la paz que queremos que están firmando muchísimos colombianos en todo el territorio nacional. Así que, una vez que se conozca en detalle el contenido de los acuerdos, se podrá opinar sobre ellos y señalar en qué materia hay coincidencias y cuáles son los tiempos respecto a los cuales existen los acuerdos. Pero, doctor Carlos Jormes Trujillo, usted como una persona que ha trabajado también en temas de paz a lo largo de su carrera y demás, ¿no le emociona como colombiano, en medio de esta situación, leer titulares de prensa y conocer que hoy se va a anunciar, si bien no la firma del acuerdo de paz, que en eso estamos claros que falta mucho, por lo menos sí el cese del enfrentamiento armado, del cese al fuego, con esa guerrilla, y que eso implica que muchas regiones del país pues no tengan que seguir sufriendo lo que sufrieron durante tantos años? A mí me emociona, por supuesto, la posibilidad de una paz real, verdadera, jugadora y estalda. No obstante, tengo muchas observaciones con respecto a los acuerdos que se han hecho hasta el momento y que son de conocimiento público. Y, con respecto a lo que se va a anunciar hoy, hay que esperar un poco a ver qué opinión se tiene sobre ellos. Aquí, en fondo, es el siguiente. Por supuesto que todos los colombianos queremos la paz. Por supuesto que todos queremos vivir en un país donde reina la concordia y exista la convivencia. Por supuesto que todos queremos que un paso hacia la paz debe ser real, de manera que lo que venga hacia el futuro sea, en verdad, duradero y estable. Y eso es lo que no parece conseguirse, al menos con lo que se conoce hasta el momento. Es una de las razones, entre otras, por las cuales, tanto, tercamente, insistentemente, y seguiré haciéndolo hasta el último minuto, en que lo fundamental, para efecto de que los que se acuerde, tenga legitimidad, sostenibilidad y conduzca a la estabilidad institucional, es que los colombianos puedan pronunciarte sobre los acuerdos mediante un mecanismo adecuado que, según definió, no es el preciso. Pero, doctor Carlos Holmes, para alguien que, como dice Camila, ha estado toda una vida, de alguna manera, en la vida pública, buscando un acuerdo de paz, ¿no se siente usted, en este momento, fuera del lugar o de la mesa en la que debería estar, o la que ha luchado toda la vida por estar? No, todo lo contrario, todo lo contrario, porque el anhelo de paz duradera y estable en Colombia es lo que le ha movido siempre, y es lo que sigue inspirando mi acción pública. Los reparos que tengo, a los acuerdos que ya se conocen, son reparos de muchos fondos, y la preocupación que surge es la de la sostenibilidad o no de lo que se acuerde a la luz de lo que son las obligaciones del Estado colombiano y la necesidad de la sociedad colombiana. Y yo no creo que, según los acuerdos que se han publicado, esos acuerdos puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, porque, entre otras cosas, violan, evidentemente, estándares internacionales en materia de justicia. Pero, doctor Carlos Holmes, eso lo dirá el tiempo y las instancias internacionales y el desarrollo del mismo proceso, pero yo no entiendo por qué es tan difícil reconocer, independientemente de esas preocupaciones, de la vigilancia, de las críticas, de desacuerdo, ¿por qué no reconocer que lo que va a pasar hoy es mejor que pase a que no pase? No, si lo dije desde un principio, Julio, por supuesto que es un día importante, por supuesto que es un día que tiene trascendencia para la vida del país, pero la sostenibilidad de lo que se haga va a depender del contenido concreto de los acuerdos. Esperemoslo para poder opinar sobre ello. Aquí, lo que hay que señalar con toda claridad es que no hay ningún colombiano que no quiera matar. Todos lo queremos. Pero la posibilidad de que ella sea real, de que sea duradera y de que sea estable, depende del contenido de los acuerdos y es mejor hacer con anticipación suficiente las advertencias necesarias porque la precaución en esto nunca sebra. Doctor Carlos Holmes, si este proceso de paz avanza y avanza y su partido aún no toma una decisión sobre si apoyará el no o la abstención en el plebiscito, ¿qué ha pasado con ese tema? No, ese es un tema que se definirá en su momento. Estamos esperando además cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional con respecto al plebiscito. Ahí hay una incertidumbre que no permite todavía tomar una decisión sobre esta materia. Ya veremos. Ahora bien, si finalmente, después de todos estos pasos, el gobierno decide convocar el plebiscito, en ese momento el Centro Democrático decidirá si hace campaña a favor, si hace campaña en contra o si se abstiene. Es muy importante, muy importante señalar que la abstención es una acción legítima y que tiene un significado político clarísimo en lo que dice relación con los mecanismos de participación ciudadana. Doctor Galo Holmes, gracias por su tiempo y pues, ojalá que todo esto salga bien por la paz de Colombia. Sí, usted es muy amable. Muchas gracias a usted, Julio, y por supuesto, yo también quiero que todo salga bien. Gracias.